Usted celebró la Estrella de América en muletas, hoy te veo caminando normal, que alegría, que felicidad. Hola, hola, que más. Pues hermano, no puedo estar sino feliz, como está feliz toda la hinchada americana, con el corazón apretado, enjuagado, de alegría y de lágrimas, de felicidad por lo que hoy se tiene. Muy, muy, muy de verdad para agradecer a las directivas de la América por lo que han hecho, a los jugadores porque lo han dado todo, y a la hinchada americana porque han acompañado al equipo. Esto para mí es todo, y he estado acá en el partido, me he emocionado con ese super golazo del tecla, he sufrido con el autogol, he llorado con el penalti y con la posibilidad de lograrlo. Así que a todo el corrillo de mago, gracias por acompañar a este equipo del alma. Senador, usted muy fuerte en redes sociales y toda la semana, Bolo de América, le pedí al alcalde Hermitaz que, por favor, mucho cuidado con la seguridad de Cali, hay que celebrar, pero con buen comportamiento, senador Jorge Iván Espina y en paz. Mire, la felicidad no puede significar dolor, tragedia y muerte, tiene que significar reconciliación, amor, tranquilidad, porque en la casa no se esperan, y en ese sentido quiero decirle a toda la hinchada americana que sea muy responsable con este éxito.